20 para las 10, Adolfo Muñoz, Chiqui Muñoz, secretario general de ELA, Egunon, buenos días. Egunon. Bueno, al final se ha confirmado el recorte del gobierno vasco por un importe aproximado de 100 millones de euros dirigidos a los funcionarios, ¿no hay sorpresas? No, no hay sorpresas porque no ha habido negociación, ha habido un planteamiento completamente unilateral, como está siendo todo en esta situación, y el gobierno administra sus tiempos, aprueba los presupuestos unilateralmente y quiere cargar una parte importante de la crisis sobre los empleados públicos, haciendo reducción de empleo, quitando sustituciones, interinajes, quitando derechos que hace 30 años que están en los convenios, como es lo del tema de la incapacidad transitoria, quitando figuras de contrato de relevo, primas de jubilación, eso está haciendo el Endacari López, ¿no? El Endacari López está haciendo la misma política que hace la derecha en España, la misma política que ha llevado al suicidio político a Zapatero, el Endacari López llevando la agenda que marca el capital, que exige el capital, se suicida políticamente, no tiene ningún problema en llevarse a su partido al suicidio político aplicando recortes, ¿no? Que es en lo que están, están aplicando recortes, solo recortes. En cualquier caso, hubo una mesa general de la función pública en la que los sindicatos estaban llamados a negociar esos recortes planteados por el gobierno vasco, ELA y LAB deciden no participar, comisiones UGT más tarde se levantan de ella, parece que había un preacuerdo previo por el que se minimizaban los recortes, y finalmente los sindicatos no están en la mesa, el gobierno vasco decide tomar la propuesta inicial. ¿No le preocupa que los ciudadanos, quienes se vean afectados con este recorte, digan a los sindicatos, ¿por qué os habéis levantado de esta mesa, si quizás hablando se hubiera minimizado el recorte final? No hombre, pero es muy tirano, ¿no? Que el gobierno diga que hubiera hecho menos siendo voluntad de él y siendo la única persona que lo hace, es decir, yo hubiera hecho menos si hubiese acuerdos, si hubiera habido acuerdos. Bueno, trascendió que había algunos acercamientos en algunas cuestiones. Eso lo ha dicho el aportado del gobierno, ¿no? Mire usted, haga lo que crea que tiene que hacer, y ante planteamientos unilaterales, barnizados con mucho teatro y con mucha propaganda mediática, que es lo que tiene el gobierno, tiene muchísima propaganda mediática para sacar adelante sus intereses, el sindicato, por lo menos el nuestro, no va a dar ningún tipo de cobertura, ningún recorte, porque no son necesarios. Lo que tenemos que hacer es explicar por qué no son necesarios, llegar a la gente, intentar hacer más consciente a la gente para que se enfrente, y lo que nos cuesta mucho, claro, pero no hay otra alternativa cuando los conservadores y los socialdemócratas, en lo único que se diferencian es en presentarse en listas distintas a las elecciones, que eso es lo que está pasando en la política, en el Estado de aquí. La única diferencia en este Estado, entre la socialdemocracia y los conservadores, es que van en listas distintas, pero el bipartidismo político está absolutamente comprado para llevar adelante una agenda de recortes. El sindicato tiene sus alternativas, las ha planteado, están diciendo que son 96 millones de euros, sobre otros 100 que fueron hace año y pico, los empleados públicos llevan un recorte de entre el 13 y el 14% del salario. Nosotros tenemos propuestas alternativas, que de eso no se quiere hablar, sobre eso no se habla, no se nos recibe para hablar de eso, no es verdad que tengan voluntad negociadora. Ante políticas unilaterales, el sindicato tiene muchísimo trabajo, la cosa se le complica mucho, es verdad, pero siempre mirando a su referente, su referente es la clase trabajadora, es la gente y hay que moverla. Ustedes hablan de movilizaciones sin tregua después de conocer la decisión del gobierno vasco, ¿es momento de enfrentamiento este? Bueno, es momento de explicar, porque si no se llega es difícil que la gente, ante este barullo y falta de perspectiva, sepa captar qué es lo que sucede. Bueno, aquí hay una gran mentira organizada, que nosotros llamamos conspiración. Es una conspiración lo que está pasando en Europa, lo que pasa en el Estado y lo que pasa aquí. ¿En qué consiste? Pues consiste, por ejemplo, en que el Banco Central Europeo preste a la banca privada, responsable de la crisis, responsable de la crisis que se va de rositas, al 1%, 500.000 millones de euros en el mes de diciembre. Que no haya crédito, que o coloquen ese dinero en reservas para pagar sus agujeros, o que especulen con la deuda pública cobrando intereses del 6 y del 7. Digo, no hay crédito. Y mientras tanto, el Banco Central y la Comisión tienen una cosa que llaman prima de riesgo, que es la suben y la bajan artificialmente, porque la están instrumentalizando para asegurar que se hagan las reformas que quiere el capital. Y el capital en Europa, que tiene comprada la clase política, igual que en el Estado español, está comprada, completamente comprada la clase política, plantea que se tienen que seguir haciendo ajustes. Vamos a por la tercera reforma laboral. Habría que preguntarles a los que hicieron la primera y la segunda. Dice, ¿para qué han servido? Porque nos dijeron que iban a generar empleo. La segunda reforma de la negociación colectiva. Ajustes uno tras otro. Se están recortando derechos a personas que no tienen dónde caer muertos. 7% la renta de ingresos en este gobierno vasco. Y yo traía un artículo de Michel Rocard, nada sospechoso de ser de nuestro sindicato, que publicado en un periódico del Estado hace muy pocos días, que cita a Roosevelt, a un pensador norteamericano, que dice, estar gobernados por el dinero organizado es tan peligroso como estarlo por el crimen organizado. Nosotros estamos de acuerdo con esa reflexión. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué está pasando en la clase política? ¿Qué está pasando para que sean incapaces de decir no al mayor chantaje organizado, por eso le llamamos conspiración, contra los derechos laborales y sociales? Derechos que han estado pacíficamente en los convenios durante 30 años. Hoy se están quitando con plena colaboración política. Y en ese sentido, cuando me preguntas por Elena Cari López, nosotros decimos, mire usted, no tiene usted ningún distingo con el expresidente del gobierno de su partido, que ya ha muerto políticamente, no tiene ningún distingo con Rajoy en relación a esas aplicaciones. Rubalcaba y Chacón, que se disputan quiénes son los secretarios generales del partido, Rubalcaba ha dicho que se ha acabado en el Parlamento Español el debate ideológico. Es tremendo que diga eso una persona que quiere ser alternativa. Y Chacón ha dicho que se presenta para ser la voz de la alternancia política, que no de la alternativa. No, la gente necesita alternativas y nosotros estamos trabajando por las alternativas. Si hacía referencia a la reforma laboral, han pedido una prórroga tanto la patronal como los sindicatos para seguir negociando hasta bien entrado febrero. ¿Varunta usted un acuerdo final? No, no creo que lo vaya a haber. No, porque eso, igual que pasó con Zapatero en la reforma laboral anterior, la patronal tiene 31 de mano en esa negociación. Porque el gobierno dice, si no hay acuerdo, yo lo voy a hacer. Y la patronal sabe que lo que va a hacer el gobierno es lo que quiere. El presidente de la Cepime dijo hace 15 días, a nosotros no nos interesa el acuerdo, porque Rajoy nos va a dar lo que queremos. Y a partir de ahí la pregunta, ¿qué nos lo tiene que hacer? ¿Qué pinta el sindicalismo en mesas que se convierten en teatro y que tienen un componente muy importante? Tienen un componente de desmovilización. ¿Así que usted les invitaría a que se levantaran? Sí, claro. Es que no hay que dar cobertura a lo que se está haciendo, porque la gente necesita vernos con claridad, que defendemos sus intereses. Entonces, las medidas se aprobarían vía decreto. Sí, pero la gente saldría a la calle. La gente tiene que salir a la calle. Si a la gente se le mantiene la expectativa de que esa mesa va a dar, la gente piensa que eso va a dar. No va a dar, porque esos elementos no se trabajan. Y a partir de ahí, los referentes sindicales, hay que trabajarlos, hay que trabajar en las empresas y mover mucho. Por ejemplo, ¿por qué no es objeto de debate el informe de la OCDE publicado hace menos de un mes, en el que dice que la desigualdad en el mundo ha crecido un montón, que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres? Y había un ratio de estados en donde estaba el Estado español y uno de los estados donde las desigualdades son más altas es el Estado español. Y daba argumentos y decía, un argumento es la brecha salarial, lo que dice el sindicato ELA. Y otro argumento es las políticas fiscales que se han hecho en los últimos años para descapitalizar las cuentas públicas y beneficiar a los ricos. Dice, ¿por qué no hay ningún partido? Es la pregunta que nosotros hacemos. ¿Por qué ningún partido en el Estado? Ninguno es ninguno. Coge esa simple agenda y hace una reflexión. No hay ninguna reflexión política. Porque tú dices y dices, bien, lo tenemos complicado. Claro que lo tenemos complicado. Lo tenemos complicado porque la clase política está completamente vendida. Y nosotros lo vamos a decir todas las veces que tengamos oportunidad. No hay derecho a que la clase política haga lo que está haciendo y sea incapaz, como dice Mario Suárez, de decir no. Es incapaz de decir no. Ha hecho referencia a la presión fiscal del gobierno español. Mariano Rojai ha anunciado un incremento sustancial en el IRPF que se va a aprobar hoy mismo. Va a ser un incremento ya conocido por todos. Ayer conocíamos la negativa de la última de las diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca con respecto a este asunto. José Luis Bilbao decía en esta misma mesa que ellos no van a subir el IRPF. No sé qué le parece esa decisión. Bueno, José Luis Bilbao, y la diputación de Vizcaya es el tiparti vasco, el tiparti norteamericano, la gente ya sabe lo que es, es lo más reaccionario que existe en el partido republicano. En relación al debate fiscal estoy hablando, las propuestas de las haciendas vascas son irrisorias, son insignificantes, son una caricatura de la necesidad. ¿Le hubiera gustado que las tres diputaciones aceptaran la reforma planteada por Rajoy para el resto del Estado? No, yo lo que digo es que la reforma de Rajoy ha hecho más insignificante la reforma, llamarle reforma a lo que se ha hecho aquí es un cuento. No, esto no es una reforma, ¿no? Porque ante las alternativas fiscales que existen de recuperar figuras y tipos que se han quitado en los últimos años de manera consciente por la OCT y con colaboración de las haciendas y perseguir el incalculable fraude fiscal que existe, las haciendas vascas dicen que no van a hacer eso, ¿no? Rajoy, apurado por las cuentas, ha hecho una propuesta, la que ha hecho hasta ahora es de una reducción de 15.000 millones, 9.000 por recorte y 6.000 por ingresos, ¿no? Dice que hay que llegar a 40.000. Sí, y en el tema fiscal a mí me llama la atención que le preguntan a Rubalcaba, dice, ¿qué le parecen a usted las medidas fiscales que ha hecho Rajoy? Y dice, Rajoy sabe que los ricos en España no pagan el IRPF. Y uno dice, ¿y usted dónde está? O sea, usted ha estado en el gobierno 8 años y otros 10 antes. O sea, ¿usted es capaz de decir que los ricos en España no pagan el IRPF porque sus ingresos van a figuras que se han creado para ellos, para que no paguen impuestos? Y se conforma con decir eso, ¿no? Nosotros, en relación al tema fiscal, decimos que hay un margen impresionante para abordar políticas de solidaridad. Lo hemos calculado en Egus Calarria en 8.000 millones de posible recaudación, si vamos a la presión fiscal media europea, y vamos a hacer una campaña muy importante en nuestro país para que la gente normal tenga elementos de juicio para poder explicar, para poder abordar la fiscalidad con elementos sencillos, pedagógicos, y que la gente pueda hablar de esa materia. Sí, pero no me ha quedado clara la respuesta. Preservando el autogobierno, en este caso, la autonomía fiscal de cada uno de los territorios, ¿me hubiera gustado que en el conjunto la comunidad autónoma vasca hubiera recogido el guante de Rajoy y hubiera incrementado hasta un 54%, por ejemplo, el tipo máximo del IRPF? Nuestras propuestas plantean hasta el 56%, recuperar el impuesto. Estamos hablando solamente de un impuesto, son muchas más figuras. Nuestras propuestas están en el texto que te he dado antes, ¿no? Pero yo lo que digo es que la propuesta de Rajoy, en términos fiscales, supone más recaudación que la que aquí se ha hecho. Y cito otro dato más. El consejero de Economía, Carlos Aguirre, dijo en el Parlamento que habría que hacer un esfuerzo para recuperar la presión fiscal que existía antes de la crisis y lo cifró en 3,5 puntos de presión fiscal. Es mentira. Es mentira. Porque ese partido, acordado con Bildu en Quipuzcoa, rebajar la propuesta que ya era baja de Bildu, que ya era irreconocible e insignificante en relación a las necesidades que en estos momentos existen, ¿no? Y claro, las políticas fiscales no son para salir en el periódico y aparecer como pretendidamente social cuando hay mucha gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Es un escándalo que la clase política, toda la clase política, lleve una senda de recortes con el margen fiscal que existe. Carlos Aguirre, precisamente, decía hace unos días también en Egunoro, Euskadi, que calculaban que Euskadi podría crecer durante 2012 un 1% y que con ese impulso económico sería difícil generar empleo. El panorama sombrío también, lo que hace referencia al número de desempleados. Los economistas dicen que para que crezca el empleo se necesita crecimiento superiores al 2% y con estas políticas todo el mundo, que tiene un poco de sentido común, con un poco de sentido común, con políticas de recorte como las que se están aplicando, es imposible que se les pueda dar por entendido que la preocupación suya es el empleo. No, el empleo es la cuartada. El empleo no es una prioridad. El objetivo es el empobrecimiento. Estamos en una fase en donde se está trabajando... Pero le podrían catalogar de demagogo, ¿no? No, no, no. El objetivo es el empobrecimiento. No, lo que pasa es que no se ven las cosas con perspectiva. Nosotros teníamos la perspectiva de la anterior crisis del 93-94 y qué figuras se introdujeron entonces y cómo hubo un montón de gente que se incorporaba al trabajo en condiciones muy precarias. La crisis la están aprovechando para hacer dos cosas. Para, vía ley, reformar e introducir figuras precarias, pero como la gente tiene que aceptar trabajar en... Como los militrabajos, por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Lo aceptarían? He dado el caso. No, pero para que lo acepten, como ya ha sucedido en Alemania, lo que hay que hacer es bajar las prestaciones sociales porque a la gente lo que hay que hacer es obligarle a que acepte condiciones de trabajo de explotación. Para eso se está instrumentalizando la crisis, ¿no? Y es muy duro, muy fuerte, muy fuerte tener que aceptar este contexto global de edad media política. Esto es una edad media política en donde hay una renuncia explícita a decir no al capital, que es el que manda. Hablando de trabajo, la ANVIDE sigue estando en el centro del debate. Comisiones Obreras y UGT dicen que lo están haciendo moderadamente bien. LAB y ELA se muestran totalmente contrarios a cómo se está ejecutando la labor de la ANVIDE. ¿Da la sensación, o podrían pensar algunos, que la visión política manda sobre la visión laboral a la hora de opinar con respecto a la ANVIDE? No, nosotros... Pero entiende que puede dar esa sensación, porque hay un sector nacionalista de sindicatos que considera que se está haciendo mal. Pero no tiene nada que ver... El resto de los sindicatos dicen que no se está haciendo del todo mal. No, no tiene nada que ver con el ser o no ser nacionalista. Tiene que ver con que, si describes la situación como la estamos describiendo, a nosotros nos parece que son apuestas decididas las del gobierno. En la medida en que el gobierno tiene iniciativa en la economía y renuncia a ella y ocasiona desempleo, la ANVIDE forma parte también de esa estrategia. Y en ese sentido, la ANVIDE ha constituido hace poco el Consejo de Administración, del cual forman parte esos sindicatos que has citado. Y no es verdad que haya recortes para todo. No. El Consejo de Administración va a repartir un millón de euros para Confebas, para comisiones y para UGT. Y una parte importante de la explicación de la cobertura sindical a los recortes es que hay una parte del sindicalismo que está trincado de los presupuestos públicos. Y nosotros reivindicamos la no subordinación partidaria y la no subordinación financiera para presentarnos con claridad ante la gente del mundo del trabajo e intentar hacer todo lo posible para que sea consciente y a partir de ahí ir a la movilización social. Hombre, hablando claro, parece que les está llamando casi casi vendidos. No, no. Ustedes toman esas decisiones porque reciben dinero del área de público. El sindicalismo que se deja atrapar por lo financiero en el tema de los presupuestos públicos tiene muy poco margen de maniobra para ser autónomo no subordinado en una situación como la que estamos. La explicación del diálogo social en España como no se explica por contenidos solo se puede explicar por la dependencia financiera. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de otra cuestión que está dando para muchos comentarios en los medios de comunicación de unos pocos días a esta parte porque señor Muñoz, el alcalde de la capital Vizcaína Iñaki Azuna no está precisamente contento con ustedes. De hecho, habla de matonismo, habla de conductas inapropiadas por parte de los sindicatos a la hora de presionar a las tiendas y a quienes acudían a las tiendas a comprar el pasado domingo un día en el que habitualmente no habrían pero que decidieron abrir. No, no. Yo ya voy a contradecir una vez más al alcalde de Bilbao. Yo creo que es una lucha ejemplar la que llevan adelante las mujeres fundamentalmente mujeres del comercio en la defensa de unas condiciones de trabajo porque saben lo que pasa en otros sitios donde las grandes superficies han ganado la batalla. Probablemente el alcalde de Bilbao es un admirador igual hasta confeso de Esperanza Aguirre que empezó por cuatro aperturas y ha terminado por 365. Un amigo mío que venía de estas navidades de Madrid y me dice en el barrio él es madrileño me decía en el barrio donde yo vivo el comercio pequeño ha desaparecido es un desierto y a partir de ahí la cruzada que se ha abierto para abrir una gran cortina de humo y en una situación como la que estamos sufriendo los paganos irresponsables de lo que sucede sean los trabajadores del metro porque hacen una huelga al día de Santo Tomás para defender el empleo y las trabajadoras del comercio porque no quieren que se les explote en las grandes superficies que son las que se terminan quedando con el negocio. Sí, pero sin entrar o dejando de lado ahora entraremos en el medio de la cuestión ¿no le da la sensación de que las personas que se manifestaron ese domingo frente a algunos comercios que abrieron actuaron con excesiva agresividad a medio metro de la cara de las personas que salían con una serie de bolsas que habían adquirido en ese comercio? En absoluto en absoluto creo que hay que decir que es anecdótico la apertura que se produjo ese día hubo mucha gente concentrada para hacer defensa de ese tema y lo que creo que no se puede aceptar es que eso también lo hace el alcalde de Bilbao bastante a menudo es decir hecha la ley se acabó la protesta hecha la ley no hay espacios públicos porque al alcalde de Bilbao solamente le molestan las reivindicaciones sindicales porque en este ayuntamiento ruido hay más que el nuestro cuando salimos a la calle el alcalde ha traído fórmula 3000 que mete más ruido y a nosotros nos ponen decibelios para ver cómo damos los gritos yo hago una pregunta que creo que es importante ¿por qué se oculta en este debate que el pequeño comercio las asociaciones del pequeño comercio están en contra de la apertura? ¿por qué se oculta que las asociaciones de consumidores están en contra de la apertura? ¿y por qué se hace una cruzada y vuelvo a decir que veamos la cosa con perspectiva porque las ciudades donde las grandes superficies han ganado el desierto de los barrios el desierto de las ciudades es total sí pero sin entrar le repito en el asunto principal solamente las formas ¿a usted le parece correcto que una persona que ese día decidiera acudir a una tienda a comprar algo y salir con la bolsa tuviera que soportar no sé si insultos pero gritos fuertes a 30 o 40 centímetros de su cara? yo defiendo el equilibrio de que el que tiene derecho a manifestarse lo haga y el que tiene derecho a gritar contra leyes injustas porque nos parecen injustas nosotros no estamos de acuerdo con que la ley sea justicia hay leyes injustas y hay gente que ante esas leyes injustas se manifiesta chilla protesta sale a la calle es más necesario que nunca que la gente salga a la calle este gobierno que también forma parte de la cruzada con el alcalde y algún medio de comunicación este gobierno dice por ejemplo en educación tengamos cuidado con que los niños pasen mucho tiempo en las grandes superficies porque les estamos educando a un modelo de sociedad de consumo y tal dice y usted ¿por qué hace lo contrario? en relación a lo que tiene que ver con intereses económicos porque aquí no nos confundamos detrás de esto hay intereses económicos y claro que tiene razón el pequeño comercio para estar muy preocupado si se liberaliza el comercio con las aperturas el pequeño comercio va a desaparecer y lo saben igual que nosotros estamos casi fuera de tiempo pero tenemos que hacer referencia al metro al que usted mencionaba vamos a ver la luz al final del túnel precisamente con respecto al metro porque llevamos un tiempo de protestas bueno bastante intenso no sé si al comienzo de 2012 cree usted que se puede solucionar por cierto no sé cómo percibe la llegada de Chema Oleaga nuevo responsable del metro de un tipo a esta parte bueno desde que ha llegado ha planteado más problemas que los que ya existían porque plantea quitar emolumentos salariales que existían en el año 2011 con carácter retroactivo solución si hay intención de negociar difícilmente se ha podido explicar por qué se hacía una huelga el metro quiere eliminar puestos de trabajo y la huelga tiene por objeto defender el empleo insisto el Endacari cuando se planteó la huelga al día de Santo Tomás dijo una barbaridad tremenda dijo que iba a encargar al departamento de trabajo que decretasen unos servicios mínimos del 90% intentando equiparar el derecho fundamental de huelga con comer tal o con chorizo es muy fuerte es muy fuerte el corrimiento de la clase política en relación a cómo se están agotando exprimiendo los espacios de democracia los espacios de libertad y los espacios de reivindicación y de expresión social esta clase política es muy mediocre y como es muy mediocre necesita crear cortinas de humo para que no se vea lo que de verdad sucede en el mundo económico y en el mundo político Adolfo Muñoz gracias por la comunicación